Y abandonar tu casa, tu escuela, tu carro, todo, 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 salte de la ciudad. Entonces yo ahorita tengo, por ejemplo, yo ahorita tengo miedo de regresar, no puedo. Soy candidato para el ejército y como abandoné el país, aún más. Me van a dejar entrar, pero no salir, me van a meter al ejército, obligatorio. Van a llegar dos vatos vestidos de verde, van a agarrarle los brazos y me van a llevar a un cuartel. Porque dicen, Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. ¿Dices algo así allá, haciendo referencia a un héroe nacional? No, bro, te agarran a madrazos. Pasa un veterano de guerra con sus medallas, la gente se cambia de banqueta. La calle para ti solo. De la puerta de mi casa para afuera, tenía que ser un mexicano. Pero de la puerta de mi casa hacia adentro, era Rusia. Prohibidísimo el español. Es que, ¿sabes qué? O sea, para empezar, ni siquiera existe el término, ¿quieres ser mi novia? O sea, simplemente nos dimos, ya somos algo. Pero el hombre es caballeroso, el hombre paga, o sea, ¿existe eso allá? No, 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 no. Es cuentas separadas. 50-50. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México. Y les quiero presentar a un gran invitado. Aquí me encuentro con mi amigo Black Carruzo. ¿Cómo estás, hermano? Excelente. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado. Es de mis primeros podcasts que estoy grabando. Entonces, estoy nervioso. Vamos a sacar historias interesantes, historias candentes, picosas, que nunca las he sacado a la luz. Entonces, vas a tener ahora sí la exclusiva de estas historias tan, tan picosas, tan relevantes en mi vida. Vaya. ¿Es tu primer podcast, entonces? Así, formalón, te lo puedo decir que sí. He ido a diferentes podcasts, pero así jugando. Ya esto ya es otro nivel. Entonces, yo sí estoy muy, muy emocionado. Felicidades por todo el set que tienes, todo el equipo. Entonces, vaya, intimida. Ya se ve profesional. Entonces, sí, sí, se siente buena vibra. Como si fuera un programa de radio, de verdad. Órale. Y creo que sí, señores. Y bueno, pues, ahora sí que queremos que te presentes con la gente. Bueno, sé que muchos te van a ubicar por TikTok. Claro. ¿Verdad? Pero, pues, ahora sí que, pues, que presentes con la gente para que sepa. Ok, pues, miren, chicos. Mi nombre, así, suavecito y facilito, completo. Ulatsislav Ulatszimirovich Klimovic Shareiva. Es uno de los nombres más... A ver, a ver. A ver, ahí te va otra vez. O sea, ¿es mame o sí? No, de verdad. Ulatsislav Ulatszimirovich Klimovic Shareiva. Ese es mi nombre. ¿Por qué tan difícil? Es que soy nacido en República de Bielorrusia. Ajá. Tengo el nombre, Ulatsislav. El patronímico es de quien soy hijo. Mi papá se llama Ulatsimir. Entonces, yo soy Ulatszimirovich. Está en los apellidos Klimovic y Shareiva. Ulatsislav Ulatszimirovich Klimovic Shareiva. La verga. Sí. Entonces, mi nombre realmente fue por lo que yo me despegué en redes sociales, ¿no? Yo hacía videos de autos, o sea, videos de comedia, tontillos y la madre. Pero el día que me aventé a hacer un video de mi nombre y lo difícil que era tener este nombre en México cuando los profesores pasan lista en las clases, este video fue lo que me catapultó en redes sociales y me animó a seguir en redes sociales. Pero de eso voy a hablar más al rato. Mi nombre es Ulatsislav Ulatsimir, Klimovic Shareiva. Me dicen Vlad, o el ruso. Soy un chico de 24 años nacido en República de Bielorrusia. Y yo llegué a México cuando tenía dos años. O sea, yo llegué muy joven a México y fui criado como cualquier mexicano. O sea, cuando yo fui a la escuela, todavía me tocó el libro de Atlas, este el grandote, ¿no? El que venía a tamaño oficio. Los libros de la CEP, el de español, el que tenía el perrito. El dálmata. El dálmata, ándale, el dálmata. O sea, este, fui criado de una manera muy peculiar. Porque cuando, de la puerta de mi casa para afuera, tenía que ser un mexicano. Pero de la puerta de mi casa hacia adentro, era Rusia, era Bielorrusia. Prohibidísimo el español. No se celebraba nada mexicano. Eran puras costumbres bielorrusas. Era pura comida bielorrusa. Me enseñaba, mi mamá era mi maestra. Me enseñaba el alfabeto, me enseñaban los números, me enseñaban la cultura, la historia rusa y bielorrusa en la casa. Y estaba muy padre porque se me inculcaron desde chiquito dos culturas. O sea, imagínate que la cabeza se te abre. Y cualquier chico mexicano aquí se le mete mucho la cultura mexicana, mexicana, mexicana. Pues a mí me estaban metiendo los libros mexicanos. Y por otro lado, a fuerzas. Toda la cultura, todo el idioma ruso. Y fue cuando, desde chico, yo estuve, o sea, bien metido con dos idiomas. Entonces fue muy difícil el inicio porque yo llegaba y yo la verdad no lo recuerdo. Es por las anécdotas que me cuentan mis papás. Que yo, cuando decía una frase, le decía la mitad en español y la otra mitad en ruso. Entonces la gente me hablaba y entendía una mitad de la frase, pero no la otra mitad. Y cuando me pasaban así con mis alumnos, con mis compañeros, perdón, allá en el kinder, me agarraba golpes a todos porque no entendía. Entendía nada más la mitad de la frase. Entonces estaba muy chistoso porque sí, o sea, hay videos donde me están hablando y, mamá, quiero comer kashka. Entonces, hablando la mitad en, o sea, en español, pero la otra mitad, o sea, como que bien inculcada la cultura rusa. Y eso fue lo que, lo que yo nunca pensé que me iba a servir para redes, porque yo nunca pensé que iba a estar en redes. Tenemos un año aquí, como un año y medio metido en redes sociales y somos 10 millones de seguidores. O sea, yo esto, lo que estoy viviendo en este momento, en este punto de mi vida, jamás, jamás lo veía venir, jamás lo veía cerca. Nunca me pasó por la mente. O sea, sí, yo veía creadores de contenido y digo, wow, algún día me gustaría ser como ellos. Pero nunca realmente dije, yo voy a ser como ellos, ¿sabes? Es como ves a un corredor ahorita, al Checo Pérez. Wow, algún día me gustaría ser como Checo Pérez. Pero, ¿cuántas personas realmente se meten a correr deportivos? ¿Cuántas personas se meten a correr Fórmula 1, no? Nadie, ¿sabes? Y yo era lo mismo así. Wow, yo algún día quisiera ser como Luisito Comunica. Me encantaría ser como Luisito Comunica. Pero nunca lo hacía. Hasta que entró la pandemia y ahí fue cuando salió mi primer video. Bueno, ya tenía varios videos. Ya sabes, cuando fue la pandemia todos sacaron su TikTok. Y hacían sus videos y yo los ponía todos privados. Porque me daba pena que me vieran, ¿no? Y ya una vez como que le fui quitándole la penita y fui sacando uno y otro videito. Que llegaban como que a 30 likes, 40 likes. Y yo me sentía ya bien chido. Y luego llegó un video que llegó a mil likes. Y yo de que, hey, ya soy famoso, llegué a mil likes, ¿no? Y no, pues ahora somos 245 millones de likes. En total. Nada más en TikTok. Y yo de que, wow, ¿qué pasó? O sea, volteo. O sea, ya en toda la plataforma somos 10 millones. Wow. Yo veo todo lo que ha pasado en redes. Y es algo que nunca me habría imaginado. O sea, tú de Chavillo, tú no querías ser famoso ni nada de eso. Te voy a decir lo que pasó cuando yo era Chavillo. Cuando. O sea, tú, perdón. Tú de Chavillo, dices tú que te la pasas en México, ¿no? Ajá. ¿En qué parte de México, perdón? Mira, ahí te va. Cuando llegamos a México, ¿por qué fue que llegamos a México? Mis papás y mi papá, este, tomaba mucho. Tomaba mucho alcohol. Y mi mamá como que se hartó y ya, ya, no vamos a divorciarnos. No, pues, ¿sabes qué? Mi papá ya estaba metido en este mundo de, de la industria de la música, de la televisión. Tenía su propio canal de televisión en blanco y negro. Ese escritor, mi papá, terminó en la Academia de Arte de Moscú y luego en la de Minsk. Entonces, él sí es, este, tiene un doctorado en arte, en actuación y la fregada. Entonces, sí, él sacó varios libros, sacó varios cassettes. En ese entonces no eran CDs, eran cassettes. Y tenía su programa de blanco y negro y la madre. Y lo abandonó todo por amor a la familia, porque yo ya había nacido. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a iniciar desde cero. Vámonos a México. Llegamos a México, a Guanajuato. Y ahí en Guanajuato, aún así, mis papás se divorcian. Y conocí el tequila. Imagínate, era porque tomaba mucho y conocí el tequila. Entonces, mi mamá se va para León. Ahí se casa, mi papá se casa en Guanajuato. Y mi mamá, este, con su esposo, mi padrastro, se van a vivir a La Paz. Y yo me quedé en Guanajuato y no estaba. Haz de cuenta, yo era como una ranita. Un año vivía con mi papá en Guanajuato y el otro con mi mamá en La Paz. Y así me fui saltando. Entonces, imagínate qué difícil era para un chavo que ya está entrando apenas a la secundaria, que ya está entendiendo cómo funcionan las amistades. Que tenías una amistad un año sí y un año no. Entonces, yo llegaba y con los que eran mis amigos el año antepasado, pues ya tenían otros amigos. Ya tenían otros camaradas. O se iban o ya no me pelaban igual. Y luego regresaba de que, ay, ya, no aguanto este estrés en esta ciudad. Me regresó a la otra. Y era lo mismo. Entonces, hubo un punto en el que yo dije, ok, ya me voy a establecer en un lugar. Y me fui para La Paz, donde estaba mi mamá, en lo que estaba la pandemia. Porque yo pensé que iba a ser algo de un mes. Y ya, pues en lo que pasa la pandemia, voy a ir con mi familia. Me fui con mi familia. Y un mes pasaron dos, luego tres, luego cuatro. Oh, ya estaba bien desesperado, ya no sabía qué hacer. Y no, Vlad, pues, ponte a hacer videos. Ah, pues, me voy a poder hacer videos. Y yo empecé primero antes que en TikTok ni en YouTube. Oh, esos videos tan horribles, canijo. Este, empecé a hacer unos videos de autos. De top 10 motores más grandes de toda la historia. Y ponía puras fotos y hablaba. El clásico video ese de que ves que es alguien nuevo. Que no sabe cómo funciona las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí está. Luego el siguiente. Top 5 carreras más importantes de México. Top 10 autos más caros de toda la historia. Y ya, pero todas eran puras fotos. Esto siguió hablando de fondo, ¿no? Y luego me pasé a hacer este contenido de donde salía yo solo. Ya, me tardaba demasiado. Dos días para un video. Y malísima calidad, ¿no? Entonces, ya, este, ya dejé de hacer videos de esa onda. Ya puedo hacer algo diferente. Y me dice, un compa, ¿eh, ya descargaste TikTok? Ya, descargué TikTok. E hice un video del Maserati. Ahí pegó y tuvo como 2.000 likes. Interesante, ¿no? Para los primeros videos. Y luego platiqué de mi viaje a China. Porque fui a China en aquel entonces. Y me fui de mochilero. Me fui a China. Entonces, hablé de China. Ese fue el que, fue mi boom. O sea, mi primer video así, padre. Porque tuvo 30.000 likes. Y yo de que, a la bestia. Soy famoso. Tengo mi video en China. De 30.000 likes. Y una cosa fue llevando a otra de que, luego del Maserati, oye, y sabes bailar. Y hice mi video bailando, ¿no? Ah, el baile ruso. Todavía no era el baile ruso. No. Te voy a decir cómo nace el baile ruso. Porque es uno de tus videos más virales, ¿no? Sí, sí. Entonces, de ahí me pasé a hacer este contenido como de comedia. Y fue cuando me animé a hacer un video. O sea, me iba a ir a una fiesta. Y en esa fiesta me marcan. Oye, se nos ponchó la llanta. Vamos a pasar por ti. Pero nos vamos a tardar una hora más. Yo, ¿qué hago una hora? No, pues me puse a ver TikToks e hice dos videos. Uno, que yo abrí el refri. Y decía, ¿quién se comió mi muffin? Era un tren de aquel entonces, de los inicios de TikTok. Y salió un vato que decía, I did. Yo lo hice. Y pongo una rola así bien pasada de lanzanón. Y yo con mi cara de mamón. Y luego hice un video de cuáles son las desventajas de llamar su las Islaulas Dimirovich, Klimovic, Areiva en México. Y era cuando pasaban clase. Cuando los profes pasaban lista en clase. Y decía, el video decía, Juan Pérez, Ignacio Allende, ta, ta, ta. O sea, los demás. ¿Qué dice? Y ahí decía, presente, profe. Lo grabé de pura cara. Pero, ¿cómo lo decían los profes? No, es que, si te dijera todas las veces que me han dicho los profes. O sea, había un profe que me decía, esa madre. Ya te vi. Había uno que me decía Olaf. Como el de Frozen. Ula. Uno que me decía, guarache. Había otro profe que... Ya le intento. Ya, presente. Ya te vi. Siguiente. Entonces, sí. Ha sido muy chistoso. Entonces, cuando llegan profes nuevos y pasan lista que yo los veo... Presente, profe. Ya, ¿pa' qué le digo, no? Entonces, ese video fue el boom. ¿Y por qué te llamas así? Ah. Es que soy un chico. Yo siempre te lo juro. Siempre he dicho que soy ruso en vez de bielorruso. ¿Por qué? Porque ya estoy cansado de cuando... Oye, ¿qué onda? Yo soy bielorruso. Oye, ¿qué es Bielorrusia? ¿Es un estado de Rusia? ¿Es el mismo presidente? A ver, di algo en bielorruso. Entonces, ya mejor digo... Ya soy ruso y me evito las 10 preguntas, ¿no? Entonces, yo, Vlad K. Ruso, yo me puse ese nombre desde... Desde antes de redes. Desde los como 14 años. Yo ya era Vlad K. Ruso. Así te decían siempre. Vlad. Vlad o ruso. O sea, Vlad es como... Mira, es que te va. O sea, todos en la escuela, ¿cómo te decían? Ruso. O Vlad. Pero te voy a decir por qué. Ulatsislau es mi nombre. Ulatsislau está en bielorruso. Es diferente al ruso. Ahorita ya es el mismo idioma. Pero antes de la Unión Soviética, existía un idioma que es el bielorruso y el ruso. Cuando es la Unión Soviética, el bielorruso deja de existir y se adopta el ruso. Como aquí en México, ¿no? Que antes era el náotu y llegaba España y se adopta el español. Lo mismo pasó en Bielorrusia, por así decirlo, ¿no? Entonces, de Ulatsislau, traducido al ruso es Vladislav. El nombre de Drácula. Yo tengo ahorita el nombre de Drácula. Y a los Vladislav les dicen Vlad. Todos piensan que a los Vladimir se les dice Vlad. Pero a los Vladimir se les dice Boba. O sea, Vladimir Putin, su novia o su hija les va a decir Boba. Pero a los Vlad realmente son Vladislav. Por eso Vlad Drácula es Vladislav. Entonces, yo expliqué eso. Y la gente quería saber más de la cultura rusa. Más, más, más. Entonces, yo pues empecé a hacer mis videos. Y de que, oye, sí es cierto que en Rusia toman vodka. Yo tenía mi botella de Smirnoff de... Yo tenía mi botella de vodka, por así decirlo. Me decían, ¿de qué haces videos tomando vodka? Y sí, agarrabas a dos botellas y me echaba mis shots de vodka. Y que, oye, más, más, más. Y hacía más videos como los pedían. Pero haces cuenta que luego no sale la toma bien. Y me eché un shot de 15 segundos. Y no, pues ahí va otro. Y otro. Y de que, oye, ahora haces esta mezcla. Y hacía la mezcla y me lo tomaba. Y terminaba después de grabar, así. Una vez hice un live tomando. Y me quedé así dormido. Y la gente de que, oye. De que mis amigos, o sea, los de TikTok encantados. Pero mi gente cercana de que no puede hacer eso. Tu salud es primero. Y que, ay, chingado. Y seguía haciendo videos. Y luego me sentí bien mal. Bien, bien mal. Me fui al doctor. En riesgo de padecer diabetes. Por tanto, consumo de alcohol. Tanto. Ese vodka en específico. Tú sabes que tiene mucho azúcar. Y me aventaba una botella casi cada día. Imagínate. No, ya, este. Opté. Por ya decir. Yo dije. Gente, lo dije en un video. Tomar alcohol. En exceso. No deja nada bueno. Nada bueno. A partir de ahora. Lo que van a ver. Sí, se van a ver las botellas. Porque es mi contenido. Y, pero va a ser agua. Y si un día pueden. No, o sea, yo no quiero dejar este ejemplo. Entonces, desde el día uno digo que es agua. Es solamente un personaje. Ah, ok. Va, la gente lo entendió. Pero. Siguí haciendo videos. Y ya, ya como que me curé. Y ya luego le metí más, más alcohol y todo. Este. Y luego vi un video. De. Un cuate. Que lo agarraba. De que ya aprendí a hacer el baile ruso. Y él se pone. Y llega como una persona vestida de verde. Como ese verde. Para los efectos especiales. Y lo carga. Y el bro hace su baile ruso. No. Eh. 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 Entonces, que. Yo le hago un dúo. De que. Ay, bro. Y me pongo y. Y me aviento el paso ruso. El que siempre me lo he hecho. Mal hecho. Todavía. Y todos de que. A la madre. Eso. Haz otro. 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 Y fui haciendo otro baile. Y otro baile. Y otro baile. Y ahí llegué a 100 mil en TikTok. Con el puro baile nada más. Eh. Con el baile y lo del. Lo del porcentaje ruso. Y yo llegué con mis amigos. No manches, bro. Ya llegué a 100 mil en TikTok. Ya soy famoso. Yeah. Ya soy otro nivel. Eso. Y todos de que. Hay que festejar. Y me fui a la calle. Imagínate mi ego. De que llegué a 100 mil. Me fui a comprar un cubrebocas. Y la del cubrebocas. Tú eres el del TikTok. Tú eres el ruso. No me pido foto. Pero fue la primera vez que alguien me reconoció. Cuando llegué a 100 mil. Mis compas. Mis amigos. No. Este wey. Alfredo Adame, bro. Yo de que no manches. Ya me sentía famosísimo. Entonces. Llegamos a la casa. Y me dicen. Oye, Vlad. ¿Te imaginas que llegues a un millón? Dije. No, bro. La verdad. La verdad. Chile. ¿Para qué te digo? No creo. Yo creo que cuando. Mi carrera de TikTok. Yo tenía este número. Iba a llegar a 648 mil seguidores. Ese. Yo creo que. No. Llegaría a 648 mil. Y. Y sí. Definitivamente. Pasaron los. Pasaron los meses. Me tardé un mes para llegar a 200. Dos meses para llegar a 300. Un mes. Para llegar a. 350. Y así. Me lo fui llevando. Me lo fui llevando. Me lo fui llevando. Y luego. Cuando llegué a. 600 mil. Aparecía. Cada que alguien me seguía. Aparecía. ¿Estás seguro que quieres seguir esta cuenta? Esta cuenta ha roto. Los lineamientos de. Las reglas de la comunidad varias veces. Dije. No. Ya no me dejaron publicar videos. La regué. Porque subí un video encuerado. Seguí a la playa. Era el atardecer. Y salgo yo corriendo. Sin traje de baño. Se me vayan las pompillas. Y mi perro persiguiendo. Y se dije. No sé. No debe ser tan malo. ¿No? No. Pues sí. Es desnudez. Y. Insinuar a la sexualidad. Y. Y así. Y me bloquearon. Entonces ya. Que perdí el. Pues ya no podía subir videos una semana. Me bloquearon. Y aparecía eso. Y ya no podía comentar. Nada. Yo dije. Ya perdí la cuenta. Y le hablé a mis amigos tiktokers fuertes. Oye. Me dejan por favor. Alguien tiene un contacto que me ayude. Ah. Sí. Ahí te va. Le hablé. Ah. No te preocupes. Sí te ubico. Pum. 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 Verificado. Y la cuenta como si nada. Y dije. Ala. Ala. Y el crecimiento. Se fue. Tu. 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 O sea. De 600. Fueron dos días para llegar a 800. Me imagino. Yo me tardaba un mes. O dos meses para ir de 100 en 100. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego. Llegué al millón. Todavía me acuerdo. Estaba con mi familia. Hicimos. Compramos una botella de vino. Proyectamos grande el counter. Y llegó al millón. Y ya nos servimos la botella de vino. Salud por ustedes. Y nos echamos. Y todo el rollo. Ya este. Llegué al millón. ¿Qué más le voy a dar a la gente? No. Pues hablar de cultura. Y empezar a hablar de cultura. Empezar a hablar de todo. Cuando llegué a 3 millones. Dije. Ya. O sea. Estoy. Casi 6 veces más alto de lo que yo esperaba. Entonces voy a hacer algo al respecto. Y me enfoqué. 100% a crear contenido. Me aventaba 10, 15 videos al día. Sin parar todos los días. Todos los días. Todos los días. Ahí. La gráfica así. Pum. Ahí fue cuando despegué. Subía de que en un mes. 2 millones de seguidores. Cada mes. O sea. Pasé 5. Luego a 7. Durante 2 meses. Fue cuando me fue súper bien. Ya. Dije. Ok. Ya. Ya tengo 7 millones. ¿Qué hago? Ya le voy a bajar poquito. Y fue cuando me fui con mi papá. Mi papá se acaba de casar. Este. Me fui como para acá. Para Ciudad de México. Para descansar un rato. Para crear el personaje. Y ahí. Fue cuando me di cuenta del boom. De lo que realmente es crear contenido. Que no es solamente. Hacer videos. Hacer videos. Sino que realmente. Es una responsabilidad ahora. ¿No? Que. Que voy a Oaxaca. Y llega una niña como. Unos 5 o 6 años. Y me jala así. De la chamarra. Disculpe. ¿Usted es el ruso de TikTok? Sí. Sí, sí, sí. Me voy a tomar una foto contigo. Y va. Dice. De grande quiero ser como tú. En ese momento. Me di cuenta. Que yo era para la niña. Para esa niña. Yo era. Lo que Luisito Comunica. Era para mí en ese entonces. Híjala. No manches. Luisito. O sea. Ahí fue cuando me di cuenta. Y guau. Lo logré. Y luego me jala otra vez. Oye. Una pregunta. Yo. ¿Qué? ¿A qué sabe el cereal con vodka? Y yo. ¿Qué haces tú viendo esos videos? Porque les echaba de que cereal. O sea. Les servía el cereal. Vodka. Y me ponía bien borracho. Y la madre. ¿No? Y luego mezclaba mis vodkas. Y le echaba por ejemplo. Queso. A la licuadora. Le echaba una pedazo de pizza. Y yogurt con vodka. Y me lo echaba. Esas mezclas raras. ¿No? Huevo crudo con vodka. He hecho. Me acabó botellas. Me acabó botellas enteras de vodka. De tonayán. De lo demás. Y las niñas. Haciendo ese ejemplo. ¿No? Hay que tener más responsabilidad. Con lo que uno ve. Porque por ejemplo. Para mis ojos es algo X. ¿No? Pero ya no. Ya. Es un nivel. Que ya lo ve tan. Demasiada gente. Y no sé. Este. A veces. Publico algo. Y me da miedo. O sea. De que. Será bueno. ¿No? Y a veces me tardo 15. 20 minutos en un video. Lo subo. Y a los 3 minutos lo borro. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué temas estás tocando? ¿Qué? No sé. O sea. ¿Sabes? Tengo ya. Hay. Hay un miedo muy grande. Te voy a decir. A mí me ayudó mucho. Lo del personaje ruso. Para. Elevar. Mis números. Para sacar contenido. Vaya. Pero algo que me he dado cuenta. El personaje ruso. También me condenó. Me condenó. Demasiado. Porque. Yo he intentado. Y si se meten a mi perfil. Lo van a ver. O sea. He tratado de transicionar. De ese personaje. Ya no quiero ser el ruso. Ya quiero que me conozcan como Vlad. Como Lachislav. Ya. Ya no quiero que me conozcan como el ruso. Y mis videos ahí. Pues no pegan. Porque todos me ven como el ruso. Y si me ven haciendo otra cosa. Ni al caso. La gente no. No lo quiere ver. Y cuando. Y ahí te va. Cuando me he metido en una que otra polémica. Que es normal. Cualquier creador de contenido. Evidentemente. Todos piensan que somos perfectos. Pero pues. No. Somos seres humanos que. La regamos como cualquier otro. ¿No? Y si. Yo definitivamente la he regado. No una ni dos. Sino varias veces. ¿No? Este. Y cuando yo la riego. Así mis argumentos estén bien. Y realmente yo tenga la razón. Lo que. Lo que siempre veo. No. No sabes con quien te metiste. Este ruso. Aquí los mexicanos. Siempre vamos a apoyar a nuestra gente primero. Entonces. Está padre. Definitivamente está genial. Pero. Pues así como que digas que. Yo. Súper. Súper. Mega ruso. Súper mega bielorruso. Pues no. O sea. Yo sí soy más. Yo. Te lo juro. Yo me considero más mexicano. Yo si veo un partido en la final. Que si es bielorrusia o rusa contra México. Le voy a México. Yo si veo. Una guerra entre México y. Y. Rusia. Bielorrusia. Yo pelearía por México. ¿Qué me ha dado Rusia? Sí. Me dio nada más el nacimiento. Pero no has ido por allá. Sí he ido varias veces. Tengo familia allá. Ahorita por ejemplo no puedo. Ni siquiera puedo regresar ahorita a Rusia. Ni a Bielorrusia. ¿Por qué? Me van a dejar entrar. Pero no salir. Me van a meter al ejército. Obligatorio. ¿Por qué? Porque soy candidato para el ejército. Y como abandoné el país. Aún más. Hasta los 28 años puedo regresar allá. Porque ya soy obsoleto para el ejército. Pero si voy allá. Me van a dejar entrar. Pero cuando quiera salir. Van a llegar dos vatos vestidos de verde. Van a agarrarle los brazos. Si me van a llevar a un cuartel. Porque ni siquiera tengo direcciones. O sea. Registrada allá. Porque no soy mexicano todavía. O sea. Me negaron la nacionalidad mexicana una vez. Me faltaba un papel. O sea. No por otra cosa. Me faltaba un papel. ¿Tú tienes tu pasaporte ruso? Sí. Bielorruso. Y tengo la residencia permanente acá. Que es como el FM2, FM3. Entonces. Si yo entro para allá. Y salgo. Me van a pedir mi pasaporte. Van a ver que soy bielorruso. ¿Y por qué no has hecho servicio militar? No. Pues vivo en México. Ah, sí. Pues vente para acá. ¿Tu dirección dónde es? Porque es todo. Tienes que ir como que cierta cantidad de días. No. No tengo dirección nada. Ok. Pues vas a vivir como soldado. El gobierno te va a dar una dirección. Y que son los cuarteles militares. Entonces yo ahorita tengo. Por ejemplo. Yo ahorita tengo miedo de regresar. No puedo. Y mi pasaporte está a punto de. Este. De vencer. Vence en 2024. Le quedan dos años. ¿Y cuándo pasa eso qué? Hay de dos. ¿Pero no hay embajada aquí? No. La más cercana está en Cuba. O en Washington. Pues ve a Washington. No tengo visa. Porque la visa. A los bielorrusos. A diferencia de los mexicanos. A un mexicano se la dan por 10 años. A un bielorruso se la dan por un año. Entonces ya la saqué un año. Luego la saqué otra vez. Pero sí se dice mucho que a la tercera o cuarta. Como que no te la dan. Para que te. Como que valores. Y más ahorita con todo el desastre que está pasando. Entre Estados Unidos y Ucrania y Rusia y Bielorrusia. O sea. Ahí como que no. Ahorita renovar la visa es muy complicado. Muy muy complicado. Entonces. Aquí hay pocas opciones. O sea. O me hago mexicano sí o sí. Que mis papeles ahorita ya llevan un año en trámite. Ya con los papeles que faltan. Pero entró COVID. Y la. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Migración. Por ser. No. La Secretaría de Migración. O Relaciones Exteriores. No sé. Relaciones Exteriores. Por ser una entidad mundial. No es federal. Es mundial. Sigue las. Este. Las indicaciones que da la. La OMS. Y siguen cerradas. Y yo metí mi trámite. Que dura seis meses. Hace más de un año. Y mi trámite todavía no ha entrado. Entonces. Si llegan a pasar. Dos años. Y yo. Sigo en México. No me van a deportar. Definitivamente no. Porque soy un residente permanente. Lo que va a pasar. Es que nunca voy a poder salir de México. Nunca voy a poder salir de México. Ya como soy mayor de edad. Tendría que nada más. Sí o sí. Hacerme mexicano. O sacar la nacionalidad. O casarme con una mexicana. Ya con el matrimonio mexicano. Ahí ya me puedo hacer. Mexicano. Porque hijos de padres mexicanos. No soy. Tengo sí. El tiempo viviendo en México. Pero. No. Si está bien difícil. Imagínate. Y aunque tengas. Todos los requisitos. Para hacerte mexicano. Hay un examen. Y en el examen. Tienes que sacar. Diez de diez. No nueve de diez. No seis de diez. No es como aquí de que. De como en la prepa. De que. De panzazo. No. Aquí es diez de diez. Entonces. Te voy a hacer varias preguntas. Que vienen en el examen. Toma en cuenta. Que yo llegué a México. A los dos años. Y yo fui criado. Como cualquier otro mexicano. Yo hice mi preescolar aquí. Yo hice mi primaria. Yo hice mi secundaria. Mi preparatoria. Mi universidad aquí. ¿Para qué es el tratado de Tlatelolco? El de México. No sé. La gente ahí. Tratado de Tlatelolco de México. Te lo preguntan en el examen. Es el tratado que tiene México. Para no tener armas nucleares. ¿Cuándo? En nosotros. En la primaria tan solo. O en la secundaria. Aprendimos de eso. La segunda estrofa del himno nacional mexicano. ¿Te la sabes? Sí. ¿Cuál es? De la tierra se va. Pensaba lo mismo. No. No es. Haz de cuenta. La que cantamos en la escuela. Es una. Pero esa es la primera estrofa. Toda. 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 La segunda estrofa. Es otra. Y esa nunca no la enseñan en la escuela. A nadie. A ningún joven. Ponle que a lo mejor se vive una clase de historia. Tratando de hacer flashbacks. O sea. Hablando del himno nacional. De que viste que está compuesta por dos estrofas. Te piden que la cantes la segunda estrofa. Entonces. Te pones a pensar. O sea. El examen sí está. Muy difícil. Y más. Hoy en día. Sacar la nacionalidad mexicana. Es más difícil. Que la americana. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace un par de años? ¿Te acuerdas la caravana migrante? Cuando llegó la caravana migrante a México. Imagínate cuántos inmigrantes llegaron a México. Por primera vez México experimentó lo que experimenta Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían todos los gobiernos? Pasaban por ejemplo a Chiapas. El gobierno de Chiapas apoya a los migrantes. Y les vamos a dar transporte. Y les vamos a dar comida y alojamiento. Para que pasen al siguiente estado. Y pasarle la bronca a otro estado. Y llegan a Veracruz. Y el gobierno de Veracruz. Le va a dar toda la comida. Y todos los transportes. Y todos los migrantes. Para que sigan su camino hacia el éxito. Y tas. ¿Y a dónde llegaron todos? A Tijuana. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Tijuana? Ya nadie supo qué hacer. Estos no salen tanto en las noticias. Yo lo viví porque yo viví tanto tiempo en Tijuana. A mí me pasó. Cuando los migrantes. Mandaron a los niños adelante. Ancianos. Mujeres. Y luego los hombres. Los mandaron para cruzar la frontera. Querían invadir a Estados Unidos. Imagínate cuando. Yo ya estaba para. O sea. Si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de ir a Tijuana. Sabe que está la. La internacional. Creo que se llama. La vía internacional. Que es donde está la frontera. La. O sea. El muro. Y está la carretera justo al lado del muro. O sea. Tú puedes tocar el muro. Si te asocian. Puedes tocar el muro. Entonces. Está así larguísima. Imagínate. Un tráfico total. Migrantes corriendo hacia la frontera. Y tú volteas. Hacia donde está la frontera. Y se asoman. Este. Los. Los CBP. Los Cross Border Patrol. Los. Las policías de la frontera de Estados Unidos. Se asoman con pistolas de gocha. Con balas de sal. Tirándonos bombas de humo a los carros. Y disparándole a los niños. Las bombas de. O sea. No eran pistolas de verdad. Pero eran pistolas de gocha. Tirando balas de sal. A los niños. No. Esa época. Así estuvo gacha. Entonces. Cuando pasó eso. Ya entendieron todos. Que no. Iban a poder. Regresar. Y fue cuando. Hicieron todo lo del. La. O sea. Hicieron como que. Remodelaciones. Este. Reformas a la ley migratoria. Para que sea más difícil. Para que todos ellos entrenen a Estados Unidos. Pero fue. Fue parejo para todos. Incluyendo los rusos. Y los rusos. Como yo. Entonces. Ahí. Desde ese momento. El proceso. De. De tardar seis meses. Ahora tarda un año. Y es más pique. Y antes podía sacar seis. Ahora tienes que sacar diez de diez. Entonces. Entonces. Yo ahorita. Cuando ya me acepten. Bueno. Cuando le toque. A mi trámite. Ya no puedo sacar seis. Tengo que sacar diez de diez. Y ya no tengo que saber. Nada más la historia. Que conoce cualquier mexicano. Sino. Tengo que estar. Intelectualmente. Sobre la cultura de México. Más arriba. Que cualquier mexicano. Es algo medio injusto. Pero pues así es. Y así nos toca. ¿Qué puedo hacer al respecto? Estudiar. Oye. ¿Y tú qué? Bueno. Ya conoces la historia de México. Te has adaptado a la cultura. A ver. Quiero que nos platiques un poco de la cultura de Rusia con la de México. Uy. Siempre me han dicho. Vlad. Ahí te va. Hay dos. Dos preguntas bien. Parecen similares. Pero son bien diferentes. ¿Qué país es más bonito? ¿Qué país te gusta más? Bueno. Y en qué país quieres vivir. ¿Qué país. Es. Más bonito. Definitivamente te puedo decir que el país más bonito. Este. Es que todos tienen lo suyo. Arquitectónicamente. Neta. Bielorrusia es una maravilla. Rusia. Bielorrusia. Vas. Y parece que te metes a. A un castillo. Todo bien bonito. Todo increíble. Una. Toda la arquitectura pensada. En la guerra. En la primera y la segunda guerra mundial. Es bien bonito todo. Bien. Bien increíble. Muchos colores. Muy colorida. Y. El detalle. Fíjate. Ahora con la. La. Este. La. Arquitectura mexicana también es muy bonita y todo. Muy barroca vaya. Sin embargo. No sé. Algo tiene allá que me gusta. ¿Sabes? Las calles demasiado limpias. Este. Nada de contaminación. Todos los cables. A mí siempre. Es algo que nunca me ha gustado de México. Tantos cables en las calles. ¿Sabes? Esa. Esa contaminación visual. Que. En Rusia. Tú lo ves todo subterráneo. Y se ve más limpio. Más bonito. La comida definitivamente. Sí está más buena en México. O sea. Eso sí. No te lo puedo negar. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente en Rusia y en Bielorrusia comparada con la de México? La gente es muy muy fría en el sentido en el que son muy fijados. Muy superficiales. Cuando estuve ahí. He tenido una oportunidad. La última vez que fui fui a los 17. Y la gente con la mirada siempre abajo. Siempre abajo. Siempre abajo. Íbamos a su casa. A casa de mis amigos a pistear allá. Y eran los departamentos. Y. Una vibra así. Que todos sentados. No música. Nada de música. Todos sentados. Y la botella de vodka. Y. 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 Y lloras. Y dice que la bestia es. Es funeral. O es siesta. Entonces. Sí estaba como que muy raro. No están acostumbrados a. A la vibra mexicana. Por eso cuando van los mexicanos. Y los latinos. Bueno. Ahí había una. Este. Una polémica. De una amiga que es rusa. Que decía que si a la rusa. Les gustan los latinos. No es que les guste. ¿Cuál? A. A Libanova. Sí. O sea. Y es que. La gente piensa que no. Que no. Porque ahí. Había una rusa que decía que no es cierto. Yo cuando me fui a Rusia. Yo decía que era bielorrusa. Nadie me pelaba. Nadie. Y decía que era francés también. Nadie me pelaba. Pero dije que vengo de México. Uh. Así las nenas. Jejeje. O sea. De verdad. Tienen un aprecio. Demasiado grande. Hacia los latinos. Hacia los mexicanos. Y no te lo puedo decir nada más yo. O sea. De verdad. Es algo comprobado que. Los dicen mis familiares. Los dicen mis amigos que están allá. Aman. No a los mexicanos. Sino a los latinos como tal. Porque son muy fríos. Demasiado fríos allá. Y cuando llegan. Esa chispa. O sea. No es. No es. No es que estén enamorados de los latinos. Sino que están enamorados de la chispa. ¿Sabes? Como que. Del baile. De que las traten bonitas. Toque. Les hablen bien. Ya sabes como. Como por ejemplo. El colombiano. Mork. Este. Bebecita. El mexicano bien caballeroso. ¿Sabes? Eso no pasa en Rusia. Y cuando llega. Una niña. Ve a un hombre que la trata de un bonito. Que sabe bailar. Porque las rusas bailan de la patada. Bro. Yo me lancé ayer a un antro. Y. Todos bailando así. ¿Qué pasa cuando vas a un antro aquí? ¿No? De que la vueltita. Que las abroceas. Que hasta la cara. Y toda la onda. Entonces. Eso para las rusas. Uh. Otro rollo. Porque no están acostumbradas. ¿Sabes? Entonces. Sí. Definitivamente. Este. No es que estén enamorados de los latinos como tal. Están enamorados de la chispa. Y asocian la chispa. Con los latinos. Entonces. A ver. ¿Cómo se ve una relación allá? De dos rusos. Es que sabes qué. O sea. No. Para empezar. Ni siquiera existe el término. ¿Quieres ser mi novia? O sea. Simplemente nos dimos. Ya somos algo. Ah. Te diste con alguien más. Ok. Entonces ya terminaste y estás con ella. Te viste. No. Te. Si. Si ya nos dimos. Si tú te echas a una rusa. Ah. No. Es que no existe el término. ¿Quieres ser mi novia? No existe. Ah. Con el hecho de ya tener relaciones con ella. Básicamente. Ya somos algo. Ya somos algo. ¿Sabes? De que. Desde que te empiezas a presentar como. Tu novio. Ya son novios. Es que no existe. Porque cuando yo fui. Oye. Ahora sí era. Yo era un cabroncillo. Entonces. Eh. ¿Quieres ser mi novia? O sea. Yo tal cual lo traducía. Del español al ruso. ¿Qué es eso? Me decían. ¿Qué es eso? ¿Cómo que si quiero ser tu. Tu. Tu niña. ¿Quieres ser mi novia? No te entiendo. Entonces. Aquí por ejemplo. Si tú le dices a la niña. ¿Quieres ser mi novia? Ya sabe. Ya sabe que es ¿no? Para tener una relación y así. Allá no lo entienden. Entonces es simplemente como que. Se empiezan a presentar como novia y novia nada más. Está bien raro. Pero el hombre es caballeroso. El hombre paga. O sea. ¿Existe eso ya? No. 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 Es cuentas. Cuentas separadas. Cuentas iguales. 50-50. O sea. Si está. Está. Es muy diferente la cultura. Así como que. Del amor. ¿Y la mujer es mentirosa o no es mentirosa? ¿Qué te puedo decir de las mujeres? Pues. El hombre es infiel. Son. No. No son tan infieles. Sí son caballerosos. Son chidos. O sea. Sí. Definitivamente sí. Siento que son más infieles acá. Experiencia. Yo una vez. Vi el video de Alivanova. Donde estaba contando. De que. ¿Cómo somos las rusas? Y decía que las rusas no pueden estar feas. Siempre tienen que estar maquilladas. Y se arreglan para todas. Apoyan a la tienda. Pero mira. Es cierto eso. Es generalizado. Sí. Pero también aquí. No ves. Ni modo que no hayas conocido la clásica que. Vamos a ir a los tacos. No te hagas mamona. Sí. En tacones. Entonces. Es como todo. ¿Cómo son los mexicanos? Los mexicanos se maquillan. Los rusos también se maquillan. Entonces. Sí. Es. Es muy general. O sea. Vas a ver que. Hay cuestiones muy chiquitas diferentes. Pero la mayoría de todo es igual. A final de cuentas somos un solo mundo. Que tenemos cultura diferente. Que tenemos. Este. Pensamientos presidentes. Dioses diferentes. Inclusive. Pero a final de cuentas somos seres humanos. Y. El ser humano siempre va a buscar algo que es la aprobación. Que es el. Verse bien. Tener pareja. No sé. La mayoría. No digo que todos. Pero. Generalizando. Generalizando vaya. Este. En un promedio. Por decir. Entre la población. Más o menos es lo que busca la gente. Oye. Y además a eso. Además a las relaciones. ¿Cómo es la cultura rusa? En otro aspecto. No sé. Tiran basura. Son más responsables. O no sé. A ver. En algo que te puedo decir. Que. Pues nosotros de que agarran. Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. Dices algo así. Allá. Haciendo referencia a un héroe nacional. A algo así. No. Te agarran a madrazos. Realmente si es muy respetado. Todo lo que. La cuestión de la guerra. Cuando alguien habla de guerra. Un respeto. Cañón. Imagínate. Un tercio de la población. Murió en la segunda guerra mundial. Un tercio. Niños. Niñas. Ancianos. Mujeres. Hombres. Ni se diga. Mi. Mi familiar. Mi bisabuelo. Murió en la segunda guerra mundial. A él lo desplegaron. Cuando. Lo desplegaron y murió. Lo desplegaron. Ni siquiera con. Ni siquiera con arma. Con un cuchillo. Una de las primeras. O sea. Lo desplegaron varias veces. La primera fue con arma. La segunda fue con arma. La tercera fue con cuchillo. Y regresó. O sea. Tenías que. Matar a un alemán. Quitarle su. Su arma. Y. Matar más alemanas con esa arma. Pudo regresar la tercera vez. La cuarta igual. Lo mandaron con cuchillo. Pero ya no regresó. Entonces. Ese. Tipo de cuestiones. Es. O sea. Y mi gente. A mí. Cuando me lo cuentan. Yo guardaba. Yo guardo respeto todavía. Pero imagínate. Una cultura como México. ¿No? De que. Sí. Rusia. Allá. Pero sientes. Uno como. Siente algo. ¿No? Una patria así fuerte. De que defendió a la familia. De que gracias a él. Yo estoy aquí. Grabando TikToks. Entonces. Imagínate. Una cultura como allá. Estando allá. Que se ve todos los días. Que a cualquier lado que vas. Vas a ver monumentos de guerra. Monumentos históricos. Que vas a. Que la plaza más importante. Tiene ahí a. A Lenin. Este. Sepultado. Entonces. Si es una cultura. Donde todo lo que tiene que ver con guerra. La gente hasta se quita los sombreros. Pasa un veterano de guerra. Con sus medallas. La gente se cambia de banqueta. La calle para ti solo. Gracias. Y. No. Sí. Eso es algo que yo puedo ver. Que no. Que no se ve mucho aquí. Que cuando se habla. Por ejemplo. De la revolución. La gente. En la lóndiga de Granaditas. Por ejemplo. En Guanajuato. La gente se pone a pister ahí. En la banqueta. Digo. Porque yo estoy ahí. Entonces. Aquí. Ay. Bueno. Allá. En ese lugar. La gente. Es más. La gente ni siquiera se atrevería. No quiere. No quiere pister así. En la banqueta ya. Cuando pasó. En el mundial de Rusia. Que un mexicano. Apagó la llama eterna. Haciéndole pipí. No sé si supiste esa noticia. Eh. Sí. No bro. Las noticias rusas. Estaban. Horrible. 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 O sea. Sí. Sí. Estaban quemando gacho a México. ¿Tienes familia allá todavía? Sí. Tengo familia. ¿Y cómo están llevando la pandemia allá en Rusia? Al inicio. No existía. Para ellos. Y le dio a todo el mundo. Se le dio hasta el presidente. Y ya. Pero. Fue muy criticado. Porque cuando todos hicieron el lockdown. En semáforo rojo. Ellos hacen el desfile de guerra. Imagínate. Semáforo rojo. Y. E hicieron el desfile. De. Que asistiera todo el mundo. Y que se gritaran todo de la cabeza. Por respeto. Imagínate. Así de cañón. El respeto hacia la guerra. Que era semáforo rojo. Que nadie podía salir. Y pasaron los tanques. Pasaron los aviones. Pasaron los soldados. Todos sin cubrebocas. Todos juntos. Por respeto a la guerra. Y todos los ciudadanos fueron. Entonces. Sí. Realmente. Sí. Existe mucho respeto. Mucho. 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 Lo que te puedo decir. ¿Qué otra cosa te puedo decir que es diferente? La dieta tiene mucho pan. Mucho. 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 Mucho pan. Demasiado. Aquí o allá. Allá. Demasiado. Casi todo está empanizado. Es muy raro. La. Demasiada papa. ¿Por qué papa? Porque cuando es invierno. Y cae la nieve. ¿Qué cosechas? Entonces la gente lo que hace. Cuando es verano, primavera, otoño. Agarran muchas papas. Las guardan. Porque la papa puede durar mucho tiempo guardada. Y en invierno tienen ahí. Sus costales gigantes llenos de papa. Y la gente pues come pura papa con carne. Entonces sí. Es mucha papa. Este. ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo. Yo estaba viendo un video. Donde alguien decía. Yo soy alemán. Y me he dado cuenta. Que aquí en México. La palabra ahorita. Es como que. No. Pues puede ser que a lo mejor nunca. O puede ser que después. O ahorita, ahorita. Ajá. Y allá en Alemania es así. También un ruso dijo el mismo comentario. No. Es que cuando. Aquí me dicen. No. Pues ahorita. Y yo lo quería hacer en este momento. Y. Y dicen. No, no, no. O sea. Ahorita puede ser como. Más al rato. O tal vez nunca. Uno. Tú no conocías a amigos. Que tuvieran ese problema también. También. Y sabes que. Bueno. Tú como dices tú que te criaste aquí. Pues a lo mejor no resientes eso. Pero pues a lo mejor cuando vas para allá. O cuando convives con gente. Pues supongo que. Sí. Y te puedo decir otra cosa. La puntualidad. La puntualidad. La diferencia entre Rusia, Bielorrusia y México. Si hicimos allá a las. Ocho. O sea a las ocho. Y es más. Siete y cincuenta y cinco. Aquí. Ocho que es. Ocho y media pegando. O la nueve. Oye me pegando la nueve para que a las nueve te diga. Es que el tráfico. A las ocho te metes a bañar apenas ¿no? Entonces sí hay varias. Varias este. Hay similitudes. Definitivamente hay similitudes. También existen sus diferencias en la cultura. En el día a día. Vaya. Este. Pero lo. A final de cuentas. Es. Más similar de lo que ustedes creen. Es más similar. O sea. Oye. Y un niño en Rusia. ¿A qué juega? Por aquí ya ves que juegan aquí al balón. Y que a la pelota. Básicamente lo mismo. Este. Hay canchas de fútbol. Aquí juegan al stop. La de leche. Allá juegan. Es. Es muy este. Usado el hockey. Mucho el hockey. El hockey es lo mejor que les ha pasado allá a ellos. Son. Este. De hecho. Han sido campeones mundiales durante muchos años. El equipo ruso de. Bielorruso de hockey. Es muy fuerte. Les gusta mucho el paywall deportivo. El gocha. Este. Y. ¿Qué otra cosa te puedo comentar así? Que. Lo veo diferente. Te multan por el carro sucio. Ah. Eso sí me lo sabía. Sí. Sí te multan. Y luego creo que también que les ponen cámara, ¿no? Sí. Tienen que tener tu cámara. Y tu carro limpio todo el tiempo. Y la cámara es por si atropellas a alguien o cómo era el asunto ahí. La cámara es como que se pueda servir como evidencia en caso de un choque o algo. A ver. Pasó un choque. A ver. Enséñame tu cámara para ver si. Cómo fue. Entonces. Lo usan las aseguradoras y todo ese tipo de cosas. El coche lo usan por la contaminación visual. Imagínate. Multas por contaminación visual. Tu coche se ve feo. Ahí te va tu multa, cabrón. No. Pues está bien. Sí, está bien. Debería ser lo mismo aquí en México también. De verdad, eh. Que de verdad que sí. Aquí no. Aquí está sucio y le ponen lávame. No es polo. Es loqueador. Así, monstruo. Vi un TikTok tuyo donde decías cosas que nunca debes hacer en Rusia. Ok. Si no vas a morir. A ver. Háblanos un poco de eso. Esa serie. Este. Lo hice. A ver. Pues uno cuando hace TikToks. Experimenta, ¿no? A ver qué funciona, qué no funciona. Y esa serie de cosas que nunca debes hacer en Rusia fue de las que más me han funcionado. De hecho, me encantan, ¿no? Porque sí son. Te das cuenta de los detalles culturales mínimos que significan mucho, ¿no? Entonces, ¿qué cosas realmente no puedes hacer en Rusia? Por ejemplo, aquí estamos en este lugar donde está la alfombra. En Rusia no puedes entrar a una alfombra con zapato. Nunca. Porque cuando es invierno, para la gente que no tiene, no quiere tener los pisos. ¿De qué materiales son los pisos aquí? Porcelana. Porcelana cerámica. La cerámica, ¿no? Cerámica, sí. Y imagínate. Porcelana. Está a 30 grados bajo cero afuera. ¿Cómo sería la porcelana del piso? Oh, bro. De hecho, ya se congela. Entonces, la gente lo que hace, mete las alfombras. Mete el que es de madera. Entonces, ¿para qué? Porque en la casa uno quiere estar calientito. Imagínate que tú estás en la nieve, sales, y la nieve ensucia, agarra mucha mugre. Entonces, tú caminas, pero la nieve ya en los zapatos la traes negra, grisa o café. Y te metes a una alfombra blanca. A una alfombra beige. ¡Taz, taz, taz! Las pisadas, ¿no? Imagínate cómo quedaría la alfombra. Entonces, por ello, no, o sea, ya es de cultura que no puedes entrar con zapatos. Así sea verano, la gente ya se acostumbró. O primavera. No puedes entrar con zapatos. Por ejemplo, otra cosa que no se puede hacer es regalar un número de flores impar. Porque le deseas la muerte a alguien. Ah, ¿cómo es eso? Sí, o sea, si tú llegas, tienes una novia. Oye, te regalé 15 flores. Y quieres que me muera, ¿verdad, cabrón? Tiene que ser 16. Tiene que ser 16. O 10. Porque el número impar se usa para los funerales. Entonces, le estás diciendo el funeral a esa persona. Siempre tiene que ser par. Otra cosa que nunca puede ser en Rusia es, este, silbar. No, la gente le molesta silbar. Dicen que el dinero se va. Entonces, nunca vas a escuchar a alguien silbar en Rusia. O sea, si acaso en lugares abiertos como parques. Pero así como que en edificios, en escuelas, nadie. Según ellos se te va el dinero. Pero, ¿qué otra cosa no puedes, este, hacer? A ver, ¿qué otras he hecho? Ah, según yo, de que rechazar el vodka, ¿no? Decir que el tequila es mejor. Ah. Ya ni me acuerdo de que he hecho tantos. Una. A ver, ¿qué otra? Te puedo decir que realmente yo he visto en Rusia, que vas como a los Oxos de aquí, pero los de allá, que hay un pasillo entero de vodka. Y yo he visto botellas de vodka más baratas que botellas de agua. Anteriormente, el vodka estaba considerado en la canasta básica de Rusia. ¿Por qué? Para calentarse del frío. Y hasta hace el 1995, 98, por ahí, la cerveza no era considerada bebida alcohólica. ¿Esa mamá, qué dicen? Y los niños, los de 15 años, 10 años, podían tomar cerveza porque no era considerada una bebida alcohólica. ¿Ahí la edad para tomar qué edad es? 18, igualito que acá. O sea, 21 en Estados Unidos. ¿Fumar también y todo? Igualito todo. Y es muy triste ahora que caminas en Rusia las veces que he tenido la oportunidad de ir. Y ves la nieve, la gente no le gusta la nieve. A nosotros nos encanta porque es lo nuevo, ¿no? Es como que lo exótico. Para allá ya es normal y tú ves, tú vas caminando y ves puras colillas de cigarros en la nieve. La gente las va poniendo ahí como que las usan ya de apagar ceniceros, les molesta. Y que, ah, ya nevó. Pero yo llegaba con mi hermano y mira, ya corriendo y angelitos en la nieve. Oye, yo nunca he ido a Rusia, pero sí he visto videos. Pero una pregunta, ¿en Rusia siempre está nevando o qué? No. Pues siempre veo que, bueno, es que también uno se imagina Rusia. Sí. Y te imaginas la nieve y todo ese pedo. De hecho, es una temporada muy pequeña la que nieva. Es como que de octubre a febrero. Bueno, octubre, diciembre, diciembre. Bueno, cinco meses, vaya. Los demás seis meses yo he ido en verano y en primavera. Sácate, hace calor. Sí hace calor, de verdad, sí hace calor. Y lo padre es, o lo raro, como lo quieran ver, anochece a las tres de la mañana. Ah, caray, ¿cómo es eso? El sol se mete a las tres de la mañana. ¿En cualquier parte de Rusia? Hay una época del año donde el sol sí se mete a las tres de la mañana y sale a las seis de la mañana. O sea, nomás tres días de noche. Tres horas de noche. Tres horas, perdón. Sí. ¿Y esa cura? Pues por la altitud en la que se encuentra, el sol le está dando más constante, más constante, más constante. ¿Pero cada cuánto tiempo pasa eso? Como todos los años. No es el año. Sí, o sea. ¿Pero nada más es un día o es una temporada de un mes? Es una temporada, es una temporada de varios meses. Oye, ¿y no les afecta eso a la gente? Pues yo cuando estaba ahí, le dije, no mames, ¿por qué tengo tanto sueño? Pues, ¿qué horas son? ¿A poco son las dos de la mañana? Y tú lo ves así como ahorita, a las dos de la mañana. Ah, caray. ¿Es que está pasando? Entonces sí tiene sus, o sea, tiene sus... Por eso se te saca de onda, ¿no? Tu reloj biológico y todo ese pedo. Es como si te dieran un jet lag. Sí, un jet lag, pero como que nunca anocheciera. Anocheciera, perdón. Entonces sí está, está divertido. Pues me imagino que hay ciertas personas que ya se acostumbran y ponen sus, tapan las ventanas para que... Sí, meten las cortinas que son así como que antiluz. Y ya cuando llegan a la hora de dormir nada más lo cierran. Adentro está oscuro, pero afuera, puta, para tomar el sol. Está, está divertido. ¿Qué más así que yo te puedo decir que es muy, muy de allá? Hablando de los carros, para Rusia lo que viene siendo, viendo, lo que viene siendo BMW, Audi y Mercedes es para lo que nosotros es Chevrolet y Ford y Nissan. O sea, y lo que para nosotros es BMW, Mercedes y Audi, para ellos es Ford, Chevrolet y GMC. Entonces ellos ven, cuando ven un Mustang, es como nosotros vemos un Audi R8. ¡A la madre! O sea, sí lo ven, este, está muy chistoso. Y hay marcas, fíjate, que no han llegado aquí a México, que sí, esto es muy presente allá. Hay una que se llama Skoda, que es como un monito verde ahí peinado, bien chistoso. Entonces, sí hay, hay muchas variaciones. La gente, este, allá, desde hace mucho tiempo, las bolsas del súper te las cobran, te las cobraban. O sea, desde el 2016, 15, que yo, que yo tenía la oportunidad de estar ahí, yo me he dado cuenta que todas las bolsas del súper, todas te las cobran, por aparte. Un peso, por bolsa. Pero pues te las cobran para que te duela y la pienses dos veces antes de tirarla. Entonces, sí, está, está, está padre. O sea, sí se han, o sea, sí han estado preocupados ecológicamente, definitivamente. Este, y así. ¿Qué has opinado tú de lo que está pasando ahorita en Ucrania? ¿Sí estás enterado más o menos? No. Que, haz de cuenta lo que pasó en Ucrania. Este, Ucrania perteneció parte al, a la ex unión soviética anteriormente, ¿no? O sea, sobrevivieron en la guerra, gracias al apoyo que les dio Rusia, al gas que les dio Rusia. Y ahorita no sé si sabes de la crisis que hay más de 100 mil soldados desplegados en la frontera de, de Ucrania. O sea, dentro del territorio ruso, pero 100 mil soldados en la frontera con Ucrania. Y Estados Unidos mandó billones de dólares, billones de dólares en armamento apuntando a Rusia, en Ucrania. Entonces, se teme ahorita, ya lo amenazaron el presidente de, de Estados Unidos amenazó al presidente de, de Rusia, Vladimir Putin. Que si entran sus soldados, van a atacar con todo y se van a armar la, la siguiente guerra. ¿Van a venir por ti? Sí, imagínate, no, estamos ahorita, este, mediáticamente es muy chistoso, porque tú ves las noticias que están aquí en México, apoyan a Estados Unidos. Y todos pintan a Rusia como el malo, el malo, el malo, Rusia es malo. Pero ves las noticias del otro lado, las noticias que de Rusia, de Bielorrusia, y ponen ahí a este, a Estados Unidos como el malo. De que nosotros estamos en nuestro territorio, nosotros podemos, tenemos la libertad de mover esos lados a donde queramos, ellos son los que nos están apuntando. Entonces, está bien interesante esa onda, ahí si tienen la oportunidad, chécalo. Y si es, Rusia siempre ha estado metido en guerra y es, el ego de Rusia es muy alto. Siempre se ha dicho que, y lo ha dicho el presidente, él siente que la OTAN, lo que es la Unión Europea, con Estados Unidos siempre han estado en contra de Rusia. Entonces, siempre por eso ha sido como que muy, muy peleonero, muy Alfredo Adame. Sí, pero Adame, ahorita está en un chismesote, ¿verdad? Pero sí supiste lo que le pasó. Sí, sí, que le pegaron. Pero ¿sabes cómo empezó todo? Bueno, su versión, vaya. Que él estaba manejando y fue un montachoques. Que le hicieron montachoques, que le querían sacar dinero, y a él se puso bien bravo. Y a la hora de la hora, pues, el taekwondo no le sirvió. Pero qué gacho, ¿no? O sea, le rompieron el celular, le quería hablar a su seguro, no lo dejaron. Entonces, ahí está raro. O sea, imagínate la inseguridad de México, que sí, que nos dé risa y todo, la madre, porque es un chivarabucón. Pero a final de cuentas, qué feo que hasta a una personalidad como ella le hagan ese tipo de cosas, de montarle choques, de romperle su celular y golpearlo. Toda la familia, hasta la niña chiquita me dice, no, le iba a dar patadas. Entonces, sí está, está raro, güey. Oye, bro, este, te voy a hacer la última pregunta. Va. Ahorita que estamos hablando de la guerra, creo que por ahí, no sé, a lo mejor estoy mal, pero habías comentado algo de que tus papás te contaron algo de Chernobyl. Ya. ¿Cómo fue eso? Chernobyl. Uy, Chernobyl es una, es el, el accidente nuclear más grande de toda la historia. No ha habido algo tan grande como, o sea, nuclearmente como Chernobyl. Hubo un accidente nuclear en México. Ahí luego te lo voy a platicar. Pero, ¿qué pasó en Chernobyl? Chernobyl. Fue un error totalmente humano en la planta nuclear. Es un reactor nuclear donde sacan la energía para todo el, este, para, para la ciudad de Chernobyl. ¿Y qué pasó? Pues, hubo una entrada de aire innecesaria. El aire reaccionó con toda, este, con el oxígeno y, la verdad, no soy súper científico, pero sí sé que fue un error humano que entró aire donde no tenía que haber entrado aire y pum, explotó. Cuando explotó, la gente ya sabía que iba a explotar. Entonces, tuvieron tiempo de evacuar la planta. Murieron cuatro personas en la planta, este, que no eran directamente, este, trabajadores, sino que eran bomberos. Los bomberos murieron, los trabajadores de la planta salieron, y se dieron cuenta que el nivel de reacción era increíble. En cuestión de horas, imagínate que te dijeran, tienes que abandonar aquí la Ciudad de México. Váyanse a otro lado, vamos a dar un campo, pero se tienen que ir a otro lado. Y abandonar tu casa, tu escuela, tu carro, todo, 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 salte de la ciudad. ¿Qué pasó en Chernobyl? Solamente, oficialmente, hubo cuatro muertes. Nada más. ¿Qué pasó después? Cuando explota Chernobyl, la radiación llegó a todos lados, inclusive a la gente. Hubo una cantidad increíble de cáncer, que ya no se cuantificó cuántas muertes hubo de cáncer después. Se calcula que fueron cientos de miles. ¿Qué pasó con la gente que quedó? Imagínate, en Rusia, el alcohol está demasiado presente, realmente el vodka sí está muy presente. Imagínate la gente, los padres de familia que lo perdieron todo. Y en la cara no estaba, sí que se están dando alcohol. Bueno, pues, estaban pisté y pisté y pisté y pisté. Hubo gente que murió de cirrosis, por tomar tanto alcohol. Hubo gente que se suicidó por perderlo todo. O sea, directamente, Chernobyl causó cuatro muertes. Todos dicen, es que murió toda la ciudad. No, nada más murieron cuatro, directamente. Desalojaron la ciudad e indirectamente, por esto, hubo cientos de miles, me puedo atrever a decir que a millones de muertes. Millones. Pero eso no estuvo cuantificado. No había tanta tecnología para hacer encuestas, para dar seguimiento a la gente. Porque ahorita, con un clic, ya puedes reportarte que estás bien. Allá en ese entonces no existía eso. Se dice que fue la más grande, el accidente más grande nuclear de todo el mundo. Accidente, ¿no? O sea, porque estuvo la bomba de Hiroshima y toda esa onda. Eso no fue un accidente, eso fue un ataque. Pero ese sí fue el accidente nuclear más grande. Hubo uno en México que estuvo casi a la altura de... Hay una escala de accidentes nucleares y hubo uno en México. Casi nunca se habló de ese. No sé si supiste porque justamente fue por aquí, por la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos o algo así. La verdad, no, desconozco muy bien la ubicación. Lo que pasó fue que se compró ilegalmente un aparato para hacer rayos X en Estados Unidos. Se lo trajeron para acá, nadie lo supo usar y lo guardaron en una bodega. Y mandaron a los cuates estos, a los de intendencia, a limpiar la bodega. Vieron que estaba este aparato. ¿Qué hacemos con él? No, pues rompenlo y tíranlo. Entonces lo que hizo el cuate, ah, pues en vez de romperlo y tirarlo, lo rompo y lo meto a la camioneta y se la lleva al vertedero para que le dé una lana. Si no, pues todo lo que encuentres en metal lo puedes vender. Entonces el cuate agarra esta máquina de rayos X y tienen ahí un montón de... Tienen un aparato que es súper, hiper, mega, radioactivo. Horriblemente radioactivo. Entonces, ¿qué pasa? El cuate rompe esta máquina de medicina o de rayos X, sale esta cosa de radiación, la rompen, se rompen mil pedazos, la meten a la camioneta, todos los pedazos, se la llevan. Y esta cosa realmente era hiper, mega, radioactiva y fue dejando rastros radioactivos en el piso. Cuando llegaron ahí al yonque o donde, a la recicladora, dejan todo esto, incluyendo si, o sea, por debajo del agua la cosa esta radioactiva que nadie se ve que era radioactiva. Las fundieron y cuando las funden hacen varillas para casas. Y todas las varillas de las casas que estaban ahí, que se mandaron a Estados Unidos, detectaron, hasta que estaban en Estados Unidos, detectaron que estas mares tenían una radiación igualita a la de Chernobyl. ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! Y checaron todas y todas con radiación. Y se dan cuenta que con esas varillas ya habían construido hospitales, una fábrica de leche. Pero en Veracruz, ¿no? No, no sé exactamente dónde, ahorita lo puedo ver. Sí, algo así, y que la fábrica de leches también... Y toda la leche estaba reductiva, que le daban a los niños. Sí, que tuvieron mucho cáncer y ese pedo. Entonces, ese fue un accidente radioactivo aquí. Casi nunca se habló de ello. No, pero lo callaron. Lo callaron, lo callaron, pero... Porque no fue tan evidente como el de Chernobyl. Pues en Chernobyl, imagínate, sacar toda una ciudad. Y lo interesante es, cuando pasas por... De Bielorrusia, de Minsk, a Kiev, tienes que pasar por Chernobyl a fuerzas y un chingo de letreros. No pares, no pares. Prohibido estacionarse, prohibido estacionarse, prohibido estacionarse. Niveles de radiación alto. O sea, tienes que pasar de lleno. Estás como que a una distancia segura, pero sí sigue habiendo un área que no es... O sea, es seguro para pasar una hora. Pero ya más que... Es preferible que no te pares, así de fácil. Y ahorita ves el domo, una inversión millonaria. El domo gigante, gigante, que está tapando lo que era la fábrica. Y tú ves las fotos de antes y después de Chernobyl. Y está bien interesante. Porque en ese momento no era habitable. Pero tú lo ves ahora. Y la vida están haciendo en los departamentos. Todo lleno de plantas, los osos ahí. Ya un montón ahí vivos. O sea, donde se supone que no puede haber vida. Y donde nadie iba a poder vivir. Tú volteas y la naturaleza siguió su paso ahí. Entonces sí, o sea, es triste, pero bonito a la vez. O sea, Chernobyl se tiene que ver de diferentes aspectos. No te puedes fijar nada más de uno de cuántas muertes. O el daño económico. Sino el lugar, la visión artística, económico. O sea, el psicológico, lo que pasó con las personas. Todo lo que ha pasado. El turismo, cómo aportó para el turismo. O sea, es un tema extenso, súper mega extenso lo que pasó en Chernobyl. Órale, carnal. No, pues ahora sí que muchas gracias, carnal. Ya se nos terminó el tiempo. Venga. La vez que andamos aquí batallando con esta pinche grabadora que tengo. Que ya la voy a jondear ahorita. Ese es mi último podcast con esta grabadora que tengo. Porque ya me tiene hasta la chingada. A mejorar el equipo. La voy a jondear ahorita por el hotel. Estamos en el último piso. La voy a jondear. Siempre se nos está fallando. Pero carnal, estuvo muy interesante. Y a ver si se da otra podcast. A ver si la gente que deje su like y que vaya a seguirte a tu TikTok y todo el peor. Tienes canal de YouTube, ¿ah? Sí, yo acabamos de abrir. Es igual como en TikTok, Vlad Carruso. Ya estamos a punto de llegar orgullosamente a 200 mil. Órale. Mándame raza para que vayan y lo sigan. Y nos vemos. Adiós.